Hola Marta, buenas tardes. Gracias por estar conmigo hoy aquí. Este lunes es complicado en el que, bueno, ya sabemos la situación que tenemos en la actualidad. Y, bueno, vamos a hablar hoy de lo que más sabes. Llevas más de 11 años ya con el tema de Workplace, de espacios de trabajo. Xerox ha sido premiado por ser pionero en el mundo del espacio y de crear nuevas formas de trabajar. Y ahora todos hablamos de teletrabajo. La idea de entrevistarte hoy es que nos cuentes cómo podemos hacer para que nuestro hogar y nuestro espacio de trabajo en casa sea eficaz, sea cómodo y haga que podamos trabajar de forma, bueno, pues eso, eficaz y cómoda, fundamentalmente. Pues muchas gracias, Amanda, por invitarme a esta entrevista. Estaré encantada de poder aconsejaros. Pues, efectivamente, hoy más que nunca y estos días más que nunca, nosotros somos nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, siempre, ahora las empresas están diciendo que tenemos que ir a teletrabajar a casa y hay un elemento que es fundamental, que es la tecnología. Tenemos que tener los medios móviles adecuados para poder realizarlo. Ese es el primer elemento. Ojalá que todas las empresas sean sensibles a esto y estén ayudando a sus trabajadores a tener los medios móviles para poder hacer teletrabajo. Pero una vez que ya tenemos los medios móviles, tenemos que instalarnos en casa. Entonces, ahí es difícil generalizar porque hay muchísimas casas y muchísimos tamaños de casas y de espacios. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un espacio dedicado. Si podemos tener una habitación dedicada para trabajar, pues sería el estado ideal. Pero hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener en su casa un espacio para trabajar. Lo que sí que yo aconsejaría en estos casos es que sí tuvieran un rincón, al menos un rincón fijo donde pudieran trabajar cada día. Y en ese rincón tener sus pertenencias, su ordenador portátil, su tablet, su teléfono y, bueno, los papeles que necesiten y que ese sea su espacio. En segundo lugar, es importante que el espacio sea confortable y limpio. Entonces, no es necesario poner más cosas de las que se necesitan. Hay que mantenerlo ordenado y, sobre todo, tener en cuenta que en estos momentos, más que nunca, la seguridad de la información que estamos manejando es más vulnerable. Por tanto, el hecho de tener el espacio ordenado nos va a ayudar también a salvaguardar la información de las empresas para las cuales trabajamos. Y en tercer lugar, pues diría que guardemos también, tengamos cuidado con la ergonomía. Cuando estamos trabajando en la oficina, normalmente tenemos unas sillas estupendas o unas mesas profesionales. Y a veces cuando estamos en casa, pues se descuida un poco. En la medida de lo posible, lo ideal sería tener una silla ergonómica y una buena iluminación, por supuesto. En cuanto a la rutina, ¿qué opinas de tener una rutina, de tener un horario, de ese orden? Efectivamente. Efectivamente, es importante tener una rutina. Es importante levantarse como si uno fuera a trabajar cada día. Yo aconsejo que cada uno se arregle como si fuera a ir a la oficina, porque además siempre decimos que no es lo mismo mantener una conference call o una videoconferencia si uno se siente recién levantado que si lo estás haciendo bien vestido. Parece que es diferente. Es importante también mantener los hábitos que tenemos habitualmente. Es decir, si nos tomamos un café en la oficina a las 11, oye, pues tomémoslo también a las 11 en casa. O sea, tomémonos un receso, porque parece que como no hablamos con nadie, pues es como si trabajáramos más. Es una sensación extraña. Y luego, por otro lado, también diría que nos acostumbremos a levantarnos de vez en cuando, a dar un paseo por la casa, a estirar las piernas, a hacer unos pequeños estiramientos con los brazos, con la espalda, y también ejercicios de mirar por la ventana, mirar lejos para que no se nos canse la vista. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, Marta. La idea de estas entrevistas, que las tendremos de vez en cuando, es ir ayudando a las personas a ser más eficientes, también más felices. Siempre ha sido parte de la filosofía WordPress, de conseguir estar en un entorno de trabajo donde seamos eficientes, pero también felices. Y bueno, dentro de la situación que tenemos, que sea lo menos dura posible. Efectivamente. Y también que sea lo más productivo posible, ¿no? Para que logremos mantener nuestras compañías a flote. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Marta. Seguimos en contacto, porque la semana del día 23, la semana del 23, tenemos las webinars para enseñar cómo se puede trabajar, en tu caso, en el entorno del hogar, de forma eficiente, quizás un poco más concreto, y que la gente también pueda preguntarnos sus casos y sus situaciones personales para poder dar respuesta. Y bueno, mientras tanto, pues saber que estamos aquí para lo que necesiten. Muchas gracias, Marta, por colaborar con nosotros. A ti, Amanda. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.